Prodernoa, también por normativa del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y con los convenios entre la Nación y la provincia, está dirigido a los pequeños productores rurales pobres, es decir, aquellos que están por debajo del índice de pobreza y debajo del índice de indigencia, en donde, a través de distintos componentes que tiene el Prodernoa, como sea la asistencia técnica, crédito, donación o capacitación, se planteaba llegar con apoyo a ese sector para mejorar la calidad de vida y los ingresos, obviamente, de los productores. Prodernoa llega a través de una gestión del gobernador, tratando de conseguir recursos para el apoyo del sector de pequeños productores minifundistas de la provincia. Tucumán originalmente no estaba en Prodernoa, sí existían en otras provincias que estaban recibiendo financiamiento de la Nación a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que es la entidad financiera del programa, y por gestión del gobierno se incorporó y se firmaron los convenios respectivos para que el Prodernoa empiece su ejecución acá a partir del año 2005 aproximadamente. La organización empieza formando el equipo técnico, tanto de la unidad provincial ejecutora, que es la oficina central, como también las capacitaciones y la selección de los equipos técnicos de campo, o sea, los técnicos que realizan el asesoramiento directo a los grupos de productores o a las cooperativas o asociaciones de productores, y a partir de la conformación del equipo comenzar a ver qué estrategia planteamos para la posterior aplicación de los fondos que iban a llegar. En realidad el apoyo de Prodernoa, como decía, está dirigido a los pequeños productores, pero también poniendo énfasis en algunos sectores o en algunos pobladores dentro del ámbito de pequeños productores, principalmente a la cuestión de género, es decir, la incorporación de la mujer al trabajo rural y a los proyectos que financia Prodernoa, también a los jóvenes, nosotros tenemos proyectos que financiamos específicos formados por jóvenes, o la incorporación de jóvenes a otros proyectos productivos y a las organizaciones de productores. Y también un tema aparte es el apoyo a las comunidades originarias, que en Tucumán principalmente están en toda la zona de los valles, con lo cual hicimos un trabajo específico, también teniendo en cuenta las actividades que tenían o que desarrollaban cada una de estas comunidades. La política que trazamos, no solo del equipo de Prodernoa, sino que en su momento el Prodernoa fue un poco la pata de ejecución de la estrategia de apoyo del pequeño productor del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia y se centraba en cuatro ítems principales. Por un lado, el tema del enfoque territorial, o sea, siempre tratando de que las iniciativas, las inquietudes, lleguen desde el territorio hacia la oficina central del Prodernoa y no como una idea de los técnicos centrales. En segundo término, también el apoyo fuerte a las organizaciones de productores, tratando de que los grupos de productores que teníamos en un principio, algunos se transformaron en cooperativas, en asociaciones, y a las cooperativas o asociaciones existentes las fortalecimos en varios aspectos para que mejoren su capacidad de gestión y para que puedan llevar proyectos productivos y de agregado de valor que tengan impacto en el sector y obviamente en sus organizaciones. Después, también otro aspecto que tuvimos en cuenta como política es precisamente lo que dije recién, el agregado de valor, y es incorporar al pequeño productor, al productor familiar, en las cadenas de agregado de valor, que los productores lleven a cabo emprendimientos como ser frigoríficos, bodegas, plantas de frío, que hacen al agregado de valor de diferentes producciones y que los réditos que tengan ante una mejor comercialización de estos productos lleguen al pequeño productor y no se queden en la cadena productiva y de agregado de valor. Y por último, el relacionamiento con diferentes instituciones, ya sea organismos públicos de la provincia, de la nación, tratando de trabajar en conjunto en los territorios y también buscando financiamiento en otros organismos para apoyar los fondos con los que contaba Prodernoa en su momento. Principalmente nosotros priorizamos las actividades en un primer momento que estaban en manos de pequeños productores. Las principales, obviamente, es el sector cañero, el sector hortícola, el sector pecuario en general, ya sea porcino, cabritero, también el sector de vida, el sector apícola, me voy a olvidar de algunas, pero, bueno, también tuvimos proyectos no agropecuarios, o sea, de servicios de apoyo a estas producciones, como ser, financiamos talleres mecánicos en los pueblos, también el agregado de valor a producciones primarias en pequeña escala, como ser dulces y artesanía, etc., que formaban un avalico de actividades en manos de pequeños productores que tratamos de priorizar. Los componentes con los que contamos, que en realidad son las herramientas un poco de apoyo a estos primeros productores o a estos sectores también, los principales fueron, obviamente, la asistencia técnica, que sin asistencia técnica a los productores en forma directa es muy difícil llevar a cabo tanto los proyectos como los procesos de organización que estas actividades requieren para lograr, luego de algunos años, tener un impacto en la mejora de los ingresos de los productores. También, obviamente, el financiamiento a través de crédito para organizaciones o productores que estén por encima de la línea de pobreza y fondos no reintegrables o donaciones para productores que estén por debajo de la línea de indigencia. Esto también con otros componentes específicos que cruzan a los anteriores o que tienen otra mirada, como ser el tema comercial, la incorporación de los jóvenes y las mujeres al programa que hacen en sí que, entre todos estos componentes, lograr desarrollar un territorio y dentro de ese territorio actividades que puedan tener impacto. Nosotros, al principio, priorizamos nueve zonas en la provincia para nuestra intervención y también hicimos un trabajo dentro de esas nueve zonas un poco de diagnóstico en donde teníamos algunos criterios para calificar esas zonas. Calificar tratando de ver cuánto nos iba a demorar o qué tiempo iba en cada una de esas zonas llevar a cabo este proceso de desarrollo en esas zonas. Así tenemos algunos criterios, como ser la presencia de organizaciones en ese territorio, organizaciones de productores, la presencia de instituciones, el nivel de desarrollo de esas organizaciones, las actividades que hay en esas zonas, que a veces es una actividad con mucho potencial en los mercados, por ahí facilita mucho el trabajo porque los impactos en algunos puntos o con algunas mejoras en esa cadena productiva se ven más rápidos. Y otros criterios que tuvimos en cuenta como para ver de qué manera y con qué nos íbamos a encontrar en cada zona para comenzar nuestro trabajo. Bueno, principalmente y obviamente articulamos fuertemente con otros organismos, del Ministerio de Agricultura de la Nación, con el INTA en los diferentes territorios, con la delegación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la provincia, con el INTI en algunos proyectos de innovación tecnológica, con el Instituto de Cooperativa de la provincia, con el IPACIN, con otros organismos dentro del mismo Ministerio de Desarrollo Productivo, como ser la Dirección de Agricultura, la Dirección de Ganadería, la Dirección de Alimentos, la Dirección de Medio Ambiente, Recursos Hídricos, tratando siempre, siempre, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que aportó fondos para muchos de estos proyectos, tratando siempre de, con la articulación, mejorar la ejecución del proyecto en sí, pero también dando, tratando de dar sustentabilidad al apoyo técnico, porque sabemos que el PRODERNOA es un proyecto que, o un programa que tiene principio y fin, y que a veces muchos de estos procesos tienen que tener la continuidad de apoyo institucional, y que lo logramos con los acuerdos institucionales que te mencioné anteriormente. Hay aproximadamente 1.200 productores beneficiarios, en el tema de donaciones, 900, casi 1.000 productores más, también hay unos 200 productores que se apoyaron con infraestructura comunitaria, en temas de capacitaciones, que es muy específico en algunas temáticas, ya sea en el tema productivo, en el tema de organización, apoyo a la organización de los productores, en el tema comercial, y otros temas que iban surgiendo, se apoyó a más de 3.000 productores, con capacitaciones también a los técnicos respectivos, como para que sigan el proceso. Entonces, en la suma de todos estos beneficiarios, en los diferentes proyectos, sale por ahí el abanico de productores a los cuales el PRODERNOA pudo llegar con su apoyo. Y la estrategia está planteada dentro de lo que yo decía, de las políticas estas mencionadas anteriormente, sobre todo en el tema de ver bien los territorios, ver el tema de apoyo de organización, el tema de agregado de valor y la articulación institucional. Trazamos la estrategia de aplicar los fondos, teniendo en cuenta este norte, estas políticas que nos habíamos planteado, para lograr tener el impacto adecuado y tratar de que los fondos que lleguen tengan la mejor aplicación posible. Nosotros, tanto de los productores que fueron realmente en los diferentes encuentros que tuvimos, talleres de productores, siempre fueron agradecidos con el trabajo desarrollado por el programa, pero también obviamente tenemos evaluaciones externas en donde realmente quedamos muy conformes. Se nota claramente el impacto que tuvo el PRODERNOA en el aumento de los ingresos, de la calidad de vida, del relacionamiento de las diferentes organizaciones en el medio donde están y también contribuyendo a su capacidad de gestión con otros organismos. Así que, por ese lado, estamos muy contentos. Y en cuanto a la ejecución de los fondos totales del PRODERNOA, PRODERNOA ejecutó desde el 2005 hasta el año 2012 o fin del 2011, que cerró la ejecución de proyectos, aproximadamente 18 millones y medio de pesos. Pero también con estas articulaciones institucionales ejecutamos proyectos un poco estratégicos que saneaban algunos cuellos de botellas de algunas cadenas productivas por 17 millones y medio de pesos más. O sea que el accionar del PRODERNOA con sus técnicos, con sus estratégicas, con sus vinculaciones, en realidad ejecutamos en el total de estos años aproximadamente 36 millones y medio, 37 millones de pesos que nos dejan muy conformes en cuanto a los montos ejecutados, pero también al impacto logrado con esos fondos. La estrategia que nos planteamos no se puede llegar a cabo sin técnicos que estén, por un lado, tengan el conocimiento en las diferentes temáticas, que tengan el compromiso con el sector de pequeños productores y eso queda en la provincia. Al término del PRODERNOA un equipo técnico o técnicos que puedan trabajar en otros organismos, en otras instituciones para que, si existen fondos para seguir apoyando el sector, el inicio, la base, el comienzo de estos organismos e instituciones con los cuales tengan que trabajar sea otro. Comiencen en otro piso y por lo tanto los tiempos y los procesos también se acortan. En realidad el trabajo de Tucumán siempre fue sobresaliente respecto del resto de las provincias porque tiene un equipo de trabajo muy consolidado, con mucha capacidad profesional y, bueno, obviamente el liderazgo de quienes están a cargo, tanto el coordinador provincial como el coordinador técnico, hace que sea la unidad ejecutora de Tucumán una unidad modelo en términos de la forma en que ha trabajado con el financiamiento del FIDA. Y las provincias, el resto de las provincias lo saben y muchas veces han consultado a los compañeros de Tucumán respecto a la forma en cómo trabajaban, consultando las alternativas, así que en ese sentido hace hasta docencia Tucumán con el resto de las provincias. Bueno, particularmente el trabajo territorial con las organizaciones puntualmente con la cadena cañera que es lo que hoy nos está convocando. A mí me parece un trabajo excelente, un trabajo muy bien diseñado, planificado, acompañado, donde las organizaciones tuvieron mucha participación, donde se pudo articular con otros organismos, otras instituciones. Realmente me parece excelente el trabajo en la operatoria cañera. Y Tucumán ejecutó, fue una de las provincias con mayor ritmo de ejecución a lo largo de todo el periodo. El Prodernoa se viene ejecutando desde hace mucho tiempo de manera dispara entre las provincias a medida que algunas provincias se fueron incorporando en distintos periodos y hubo también momentos de impas, tanto por problemas del financiamiento como por la propia operatoria en las provincias. Sin embargo, Tucumán siempre tuvo una ejecución constante, pareja, y siempre fue la provincia que lideró la ejecución respecto de las otras. Y yo vi una interesante participación de las mujeres, de las mujeres sobre todo. Quizás no tanto de los jóvenes que a lo mejor en otras provincias eso ha sido distinto. en Tucumán no lo vi tan significativa la participación de los jóvenes y sí de las mujeres. Casi en un estándar parejo con los hombres, entre un 45 y un 55, siempre están bastante parejas, las mujeres tienen un protagonismo importante acá. Sí, me parece muy interesante el trabajo que se está haciendo con la bodega en Amaicha, me parece muy interesante el trabajo de infraestructura que se trabajó en Talapaso, también el acompañamiento a las cooperativas cañeras, también el trabajo que se hizo con la cooperativa Norte Grande de apicultura.